Corrodamund vibró de nuevo con la Copa Catalana Internacional Biking Point de BTT, reuniendo a los mejores ciclistas catalanes en un gran fin de semana de mountain bike, donde brillaron con luz propia los nuevos líderes del certamen, Eber Alejandro Gómez del Tomás Vélez Canondel y Sandra Sentáñez del MMR Powerade, además del ganador de la carrera de Cross Country Frances Guerra del Olympia Factory Cycling Team. La Copa Catalana Internacional Biking Point está generando una enorme expectación y en Corrodiamund reunió a 350 ciclistas que no se querieron perder una de las citas obligadas en el calendario. La competición se iniciaba el sábado con una contrarreloj individual de 4 kilómetros muy emocionante y que se adjudicó Eber Alejandro Gómez con 16 minutos y 27 segundos, con tan solo 2 segundos de margen sobre Mario Sinues del CCT Bikes Masi y 7 sobre Ismael Ventura del Primaflor Orbea. En categoría femenina, Sandra Santáñez completó el recorrido en 19 minutos y 54 segundos, dejando a casi 2 minutos a Nuria Espinoza del Pansalud de G-Team y a 2 minutos y 52 segundos a Alexandra Nesoborová, compañera de equipo de Espinoza. En sub-23 los mejores fueron Pau Romero y Sara Gay y en junior vencieron Ferran Robert y Julia Pujol. La carrera de Cross Country centró todas las miradas en un circuito muy duro con constantes desniveles que no permitía ni un respiro y que para muchos estaba al nivel de los escenarios de la Copa del Mundo. En una carrera muy igualada, Frances Guerra obtuvo una importante victoria con un tiempo de una hora, 30 minutos y 7 segundos, por delante de Eber Alejandro Gómez, al que venció por un estrecho margen de 18 segundos. El podio lo completaba Ismael Ventura a un minuto y 31 segundos. La cursa ha anat molt bé, des del principi he tingut bones sensacions. He enganxat el grup dels tres primers i la veritat és que portava un ritme que sabia que podia aguantar bé i quan he pogut he vingut a una pujada una mica més llarga, he ficat un ritme més fort. Ens hem quedat l'Eber i jo i hem tingut una bona lluita durant totes les voltes i sabia que tenia un punt més en les pujades llargues i fins a l'última volta, que la pujada més dura, he fet un canvi de ritme, li he pogut treure els metres i controlar l'última baixada fins a meta. En categoria femenina, Sandra Santanyas se impuso con una hora, 24 minutos y 17 segundos, dejando sin opciones a Núria Espinoza a 7 minutos y 26 segundos y a Berlé Clérion del Montbike a más de 10 minutos. En las categorías de promoción, repitieron victoria al igual que en la Contra de l'O, Paul Romero y Saragall en sub-23 y Ferran Robert y Julia Pujol en júnior. En cadete el triunfo fue para Álex Martín y Valdermode para esquí. Eber Alejandro Gómez y Sandra Santanyas se enfundaron el maillot de líder de la Copa Catalana Internacional Viking Point, aunque por un mínimo de margen de puntos sobre Ismael Ventura y Saragall. La próxima cita de la Copa Catalana Internacional Viking Point será el 24 de abril en el Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona de categoría UCI C2. Las normas serían en el tiempo de escenares que las quegeden muertes. Los signos son los que la Copa de Castilla se enfundaron. Según en la Verde el clip de la Copa Catalana Iz transporte se enfundó en el archa.